Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo, solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo, solo Solo, solo Y no vuelvas, déjame en paz Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto más No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto más Gracias por ver el video.